La niña Sara, de Valladolid. Roberto Hernández el padrasto fue condenado por un delito de agresión sexual, también agravante de odio, ya que la pequeña Sara era hija de un ciudadano rumano y de una española, el asesino era simpatizante del grupo neonazi Juventud Nacional Revolucionaria y sentía desprecio y odio hacia las personas de origen rumano. De ahí el término despectivo de Rumanilla, con el que éste se dirigía a la niña. También se lo condenó por cuatro delitos de maltrato con lesión y de otro de maltrato habitual, en ambos casos con idéntica agravante. La niña sufrió malos tratos continuados, ya que consta un médico denunció el 11 de julio que presentaba signos de maltrato, cuya ayuda llegó tarde. Las mismas fuentes explican que la pequeña, en principio, presentaba signos de haber sufrido el síndrome del niño apaleado, conforme a las conclusiones forenses, que recogen un número elevado de contusiones previas que parecen incompatibles con los juegos o caídas habituales de una menor de su edad. Según informaran los médicos, la niña de cuatro años Sara murió tras ser golpeada de forma contundente en la cabeza con un objeto romo, sin puntas, que suponen corresponde con la pared o piso, sufrió un intento de penetración vaginal y padeció múltiples lesiones en el cuerpo causadas poco antes de su fallecimiento y también con anterioridad. Tenía hematomas inguinales en un glúteo y en las piernas, de distinta evolución cronológica, y la mano se encontraba en general hinchada con hematomas recientes. Han detallado que la niña presentaba el síndrome del niño apaleado o maltratado, que incluye lesiones físicas, sobre todo cutáneas, conlleva la omisión del deber de cuidado y falta de protección, además de abuso sexual. La pedofilia es una forma de parafilia que causa daño a los demás y por lo tanto se considera un trastorno parafílico. Múltiples estudios sugieren que hay diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de los pedófilos, tanto en las áreas corticales como subcorticales, por ejemplo, sistema límbico, región frontoestriatal. Las agresiones sexuales contra los niños constituyen una parte importante de los actos sexuales criminales que se informan. El agresor debe ser mayor de 16 años y la diferencia de edad con el individuo que ha estado involucrado en la actividad sexual debe ser de al menos 5 años. La mayoría de los pedófilos son varones. La prevalencia es desconocida, pero se estima que alcanza hasta el 3% de la población masculina adulta y es sustancialmente menor en las mujeres y 2. Pueden sentirse atraídos a niños o adolescentes de uno o más de un género. Pero los pedófilos prefieren niños del sexo opuesto en una proporción de 2, 1 respecto de los niños del mismo sexo. En la mayoría de los casos, el adulto conoce al niño y puede ser un miembro de la familia, un padrastro o una persona con alguna autoridad. Mirar a los niños desvestidos y acariciar sus genitales parece más frecuente que el coito en los casos de pedofilia sin incesto. Los pedófilos exclusivos se sienten atraídos solo por niños, los tipos no exclusivos también pueden sentirse atraídos por los adultos, algunos se sienten atraídos solo por niños con quienes están relacionados sin incesto. Los pedófilos depredadores, muchos de los cuales tienen un trastorno de personalidad antisocial, pueden obligar y amenazar con hacer daño físicamente al niño o a las mascotas del niño si revela el abuso. Se ha demostrado que los tratamientos para el trastorno de personalidad antisocial y pedofilia simultáneos tienen un valor limitado en comparación con los administrados a personas solo con pedofilia, donde se han logrado resultados positivos con terapia y castración química. Lo que se determina por el aumento de las tasas de abandono del tratamiento y el aumento de las tasas de reincidencia en individuos con ambas condiciones. Davinia fue condenada de tres delitos de maltrato con lesión y de otro de maltrato habitual, en todos los casos por comisión por omisión, no haber hecho nada por evitarlo, con la aplicación de las atenuantes de obcecación y confesión. En el caso mencionado, la pericia de la madre indica que la misma era confiada y tenía personalidad dependiente, lo que ayudó al atenuante de obcecación que alude a la inhibición del razonamiento práctico que surge como consecuencia de estar el individuo expuesto de manera transitoria o permanente a uno o varios estímulos perturbadores. Pero por otro lado resulta llamativo la falta de emotividad y el descuido creciente en la menor por lo que la niña iba a ser retirada por los servicios sociales por encontrarse en un estado de indefensión. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para entender la mente criminal. Los esperamos con más casos criminales.